En el mundo de los rompecabezas hay uno que ha desafiado la lógica y la destreza de millones, el cubo de Rubik. Creado por el arquitecto y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik en 1974, inicialmente como una herramienta para enseñar conceptos de geometría tridimensional, este cubo colorido se convirtió rápidamente en un fenómeno global, que continúa hasta la fecha. El célebre cubo de Rubik cumple medio siglo. Su inventor fue este húngaro Erno Rubik, hoy de 79 años. Entonces profesor de arquitectura y diseño, fue su pasión por los rompecabezas y los desafíos geométricos lo que lo llevó a diseñar el pequeño cubo que lo haría famoso. Es un gran éxito lo que es duradero. El ajedrez es un gran éxito porque tiene unos cuantos miles de años y sigue aquí. El cubo lleva aquí cerca de 50 años, pero es un gran éxito. El cubo de Rubik fascina por el número de caminos posibles para encontrar el orden a partir del caos, 43 quintillones. La riqueza o poder del cubo es que todo el tiempo la tarea es diferente, porque hay muchas posiciones potenciales. Si todo el mundo lo hace todos los días, no hay tiempo suficiente en unos cientos o miles de años para recorrer todas las posiciones. Desde su creación se han vendido más de 500 millones de ejemplares del cubo, sin contar los millones de falsificaciones. Y en una época de pantallas, el invento de Erno Rubik sigue fascinando, según él, porque nos devuelve al mundo real. Para mí es una buena sensación poder ayudar a recordar lo importante que es trabajar con las manos, transformar materiales y hacer cambios en el mundo. Transformar materiales para hacer cambios en el mundo.